Carrica Automóviles, Carrica Automóviles, un nuevo showroom, un trato especial, Carrica y sus marcas, pensando en usted. Carrica Automóviles, Carrica Automóviles, en Boulevard Artigas y Espinillo. Gio, ¿cómo están? Después ya de haberse coronado campeón, trabajando estos días, pero con la tranquilidad del título. Bueno, buen día primero que nada, la verdad estamos muy contentos, hay un muy buen clima en el día a día, en el entrenamiento, estamos disfrutando más que nada estos días previo a las vacaciones, seguir haciendo grupos, seguir uniéndonos como estamos y la verdad que estamos muy contentos y festejando todavía. Estos días quizás son más tranquilos, son más lindos venir a trabajar sabiendo que el fin de semana no está la obligación de estar siempre tratando de ganar porque ya se ganó el título. Sí, lógico, lógico, la verdad que, bueno, como te digo, obviamente seguimos entrenando, preparando el amistoso, que acá no hay amistoso, antes que nada, antes de las vacaciones preparando ese partido y bueno, a partir de jueves de semana que viene ya estaremos de vacaciones con nuestra familia, pero nada, estamos disfrutando del día a día, como te digo. ¿Cómo te imaginás lo que va a ser el partido del domingo? Partido especial también por el festejo. Bueno, va a ser muy lindo en otro estadio con nuestra gente, festejando el título, la verdad que es como queríamos terminar el año, lo conseguimos y bueno, a disfrutar ahora. Vos también terminaste el año como pensabas o querías, en algún momento recuerdo que habíamos charlado en el Zarol de un partido que ibas a ver a River, que estabas en plena recuperación y que estabas deseando justamente volver para tratar de cerrar de mejor forma el año. Sí, bueno, contento por mí, primero por el equipo, segundo por mí, porque bueno, después de la lesión era algo que me había propuesto, por lo menos terminar el campeonato jugando, lo conseguí, los últimos partidos, los más lindos aparte, los definitivos, terminar jugando y venir de menos a más, la verdad que es una satisfacción interna que tengo y muy linda y bueno, espero seguir creciendo, seguir mejorando y aprendiendo todos los días que es lo que quiero. ¿Qué es lo que más se destaca, en la interna de lo que fue este equipo, de lo que fueron las claves dentro de la cancha pero también fuera? Bueno, lo que yo siempre destaco, antes que nada del equipo, es la unión, esa disciplina que teníamos todos los días para sacar las cosas adelante, la unión de vestuario, cada vez que nos juntábamos nos hacíamos más fuertes internamente y eso fue lo que nos hizo sacar varios partidos adelante, incluso ir perdiendo y de atrás varios partidos del campeonato, hemos sacado puntos importantísimos y bueno, eso es lo que más destaco de este grupo, la unión que tiene, que tuvo en el día a día. Bueno, vos cómo fue venir, en todo caso en este último tramo, cuando no estabas jugando, llegar y tener la posibilidad de ingresar en los partidos más importantes, como fuese el clásico, tratando de jugar en la zona de volantes y después reafirmándote partido a partido, hasta la última, hasta la final. Sí, bueno, yo me venía preparando hace mucho tiempo, que bueno, luego de la lesión, fortaleciendo, día a día adaptándome otra vez, agarrando ritmo y bueno, era lo que necesitaba, ritmo de competencia y lo fui tomando y como te digo, fui viniendo de menos a más y pude terminar el campeonato de buena manera. Diego López Igual, desde el comienzo de su llegada, ¿te mostró una confianza? Porque inclusive previo a la lesión también eras titular. Sí, sí, la confianza de Diego siempre la tuve desde un principio, eso es bueno, la confianza obviamente del cuerpo técnico y también de mis compañeros, porque fueron ellos los que me hicieron el día a día muchísimo más fácil y gracias a ellos fue que hoy estoy acá, disfrutando, compartiendo con todos, que la verdad que es muy lindo y tenemos un grupo muy lindo que desde que llegué a Peñarol fue también lo que destaque, el grupo que había acá, porque bueno, cuando viene un equipo chico siempre se piensa otras cosas, pero me integraba un grupo desde un principio y me hicieron sentir como en casa. ¿Qué fue lo que más quizás te costó de la adaptación, de estar en Peñarol? Y bueno, uno siempre tiene un periodo de adaptación, cuando viene un equipo chico es un mundo totalmente diferente, cambia todo, no se lo tengo que decir, pero bueno, lo que es la gente, el ambiente, cambia, es totalmente distinto y bueno, uno le lleva más a otro menos, pero siempre está ese periodo de adaptación que nada, creo que ya lo superé y venimos de menos a más, como te digo. En la calle en sí, las primeras reacciones, cuáles iban siendo también, porque imagino que obviamente cuando estás en Río es muy distinto cuando estás en Peñarol, donde bueno, hay una gran cantidad de público que está justamente el día a día viviendo y preguntando por Peñarol. Sí, totalmente, totalmente, la gente vive Peñarol, respira Peñarol, es un mundo aparte, como te digo, el tema de que te piden una foto, de que te piden que firmes una camiseta, de que por ahí te das cuenta cuando te reconocen, que te señalan, la verdad que me hace sentir muy orgulloso, porque bueno, uno trabajó desde chico para conseguir estas cosas, para cumplir sueños y de a poco los voy logrando y es una satisfacción que tengo impresionante. Uno de los temas que también se ha hablado después de la final es el famoso reclamo en sí de puntos. ¿Ustedes lo han charlado entre ustedes, han visto este tema o eso que como dijo quizás Barrera no pasa tan al interés, porque como dijo también en su frase, la Copa estaba ya en la sede? No, es un tema que está por fuera de nosotros, nunca le hemos charlado, nunca le hemos dado importancia y no, eso son cosas que se tienen que resolver, que no dependen de nosotros y estamos por fuera de eso. Cuando se da la expulsión en ese momento de Diego López, que queda Miquele, que después Miquele también se termina retirando, ¿cómo fue para ustedes el diálogo en la cancha en sí? Porque ya no tenían al cuerpo técnico entero también en un momento. Sí, sí, bueno, creo que hasta ahí, hasta los médicos eran los que daban indicaciones y nada, nada, bueno, mismos los compañeros que estábamos en ese momento en el banco, dando indicaciones, apoyando, trataron de ordenar al equipo y bueno, más o menos así un poco fue. En un momento, ¿cuál fue quizás el momento, mejor dicho, más tenso que le tocó vivir en sí? ¿En la final o estaban tranquilos que el resultado se iba a dar a pesar de esos inconvenientes que iban surgiendo en el partido, o sea, la expulsión de Diego en el banco o mismo cuando estaban abajo en el marcador? Sí, bueno, el tema de ir abajo en el marcador, yo creo que todos sabíamos internamente que le podíamos dar vuelta por lo que fue el transcurso del campeonato, cómo logramos siempre salir de la adversidad y dar vuelta al partido y después que lo empatamos yo creo que todos internamente sabíamos que le íbamos a dar vuelta porque, como te digo, la unión que tiene este grupo, la valentía de ir a un alargue con todos los jugadores descansados, ya sin cambio y bueno, y atrás, como te digo, dar vuelta a un partido importantísimo, yo creo que estábamos todos muy confiados en el equipo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Es continuar en Peñarol? ¿Ver si puede llegar alguna posibilidad al exterior? La prioridad sigue siendo Peñarol. Sí, obvio, la prioridad siempre la tiene Peñarol, yo creo que estoy, como he dicho, estoy muy cómodo, muy contento acá, lo que es el día a día, trato de disfrutarlo todos los días porque, como dije, no es para cualquiera, no todos los días se da esta posibilidad de estar acá, es un sueño que estoy viviendo, que la verdad que lo soñé de chico y nada, obviamente que uno siempre, como dije, siempre sueña con un paso al exterior, pero primero hay que hacer las cosas bien acá y eso se va a dar solo después. ¿La Copa es el objetivo del próximo año o quizás más prioridad todavía al tricampeonato? Sí, son dos desafíos lindos que tenemos por delante. Iniciaremos el año como corresponde, hacer una buena temporada y probaremos los dos campeonatos para pelear todos, como siempre tienen que hacer Peñarol. Quizás quedó esa espina de lo que pasó este año en lo internacional, creo que para ustedes también puede ser una rebancha importante lo que suceda, ¿no? Sí, sí, bueno, a nivel internacional yo creo que no solo nosotros, sino el fútbol uruguayo, sí está muy lejos de lo que es la competitividad, por todo lo que implica los distintos fútbol que hay en Sudamérica, ya sea ritmo de juego, infraestructura, bueno, muchísimas cosas, estamos muy lejos, pero bueno, estamos Peñarol y tenemos que ir a pelear todos los campeonatos como siempre. Ahora, aparte de lo que es Peñarol, te ha tocado estar en River y hay una realidad que en sí es la lucha que ustedes han tenido los jugadores para tratar de revertir ciertos temas y hoy en día se habla mucho de todo lo que pasa en la AUF y la posibilidad de que los jugadores puedan tener también más participación y más injerencia, pero a su vez también a eso están robados la quizás no posibilidad de la participación del equipo uruguayo a nivel internacional o la desafiliación. ¿Ustedes se toman interés en ese tema? ¿Cómo también lo ven los jugadores, es decir, todo lo que está pasando en Uruguay? Sí, mirá, te soy sincero, yo no estoy muy interiorizado en el tema, el tema del nuevo estatuto y yo la verdad que si te comentaría ese tema te mentiría porque la verdad que no tengo mucha idea, no estoy muy interiorizado y nada, tampoco se habla nada acá en el vestuario, más que algún tema que otro de la mutual y eso, pero no mucho más que eso. Lo que sí está claro es que también lo manifestaron en algún momento Dawson, ustedes están como plantel también unidos en una lucha que viene grupal de hace tiempo. Sí, 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 siempre el plantel está unido, por más que siempre hay distintas opiniones como es en todos los planteles, la mayoría opina lo mismo y siempre vamos para el mismo camino todos juntos. Bueno, por último, ¿cómo ha sido para vos compartir este año plantel con Viatri, con Maxi Rodríguez que recién se acercaba para hacer un chiste, o vos mismo en Cebolla Rodríguez o los referentes que tiene el plantel? La verdad que es un sueño que estoy viviendo, que ya cumplí y que sigo viviendo porque lo vivo todos los días, que son jugadores clase A, que uno siempre de chiquito miraba por la tele, jugando Champions, jugando Mundiales y uno tenerlo acá y compartir todos los días con ellos, la verdad que es algo que no se puede explicar, no hacer que uno esté acá y nada, la verdad que hay veces a día que no lo pienso, no lo puedo creer y bueno, trato de disfrutar y aprender de ello todos los días. ¿Se lo bromea a Maxi diciendo que quizás lo veía hace tiempo mirándolo por la tele? Sí, sí, Maxi es el más calladito, pero es el peor de todo. Bueno, yo quería agradecerte por este tiempo y bueno, lo mejor para lo que se venga el próximo año. Bueno, no, muchísimas gracias a vos y nada, las órdenes.